Medio kilo que nos vamos a comer en un solo tamala. Acompáñenme a probar los tamales y los chilaquiles más tradicionales de Oaxaca. Primero nos alistamos y nos ponemos estos aritos de quiéreme artesanal. Ahora sí vamos por nuestro outfit. Vamos a empezar por los tamales Doña Leti. Se encuentran en el mercado La Merced. Estos tamales tienen mucha historia. Están desde el año 1960. Eso quiere decir que han vivido más que yo y más que tú. Este es en hoja de plátano y el de hoja de maíz. Señorita, un dato curioso. Ese tamal pesa casi medio kilo. Ni modo. Hemos venido a México a engordar. El de hoja de plátano tiene más de 20 ingredientes. Medio kilo que nos vamos a comer en un solo tamal. Así que no me critiquen si pierdo la dieta. ¿Cuál dieta? Siempre hemos estado llenitos. Tamal en hoja de maíz. El tamal en hoja de plátano se prepara en hoja de plátano. Están bien acomodaditos en estas canastas para que no les hagan frío. Están bien abrigaditos. Tamales, tamales calientito, calientito tamales. En Bolivia soy tu casera. En México soy tu tamadera. No, mentira, espérame caserito, ya vengo por ti. Destapamos el tamal. No chatamos, pero en mexicano. Quien tenga miedo a engordar, que no nazca. Y para acompañar su rica salsa. Uy, y su atolito. Solo aquí encuentras más de 14 sabores de tamal. Los puestos de los mercados son bien adornaditos. Familia Latina nos dice que aquí sí vamos a engordar. Ahora nos tocan los tradicionales chilaquiles. Y donde te dan babero, ahí es donde hay que cuidarse porque la comida va a ser harta. Y te va a hartar, digo llenar. Ahora sí, preparamos nuestros chilaquiles. Vamos a preparar los tradicionales chilaquiles. Chilaquiles de cazuela. Yo quiero los divorciados. Partimos la tortilla frita. Chilaquiles de cazuela. Uy. Espazote. Salsa verde. Salsa roja. Se le pone la cebolla. Quisi oaxaca. Las carnes tradicionales de Oaxaca. Chorizo, cecina y tazajo. Mucho. El oaxaqueño vive para comer. No come para vivir. Nuestro platillo está diseñado para soportar temperaturas altas. Nunca he visto que pongan al fuego un plato. Hago esto con sus chugas de mi mamá. Mi mamá me bota de la casa. El punto clave es cuando está hirviendo. Enflatamos y pa' mesa. Vamos a probar los chilaquiles tradicionales de Oaxaca. Bye. Y va pa' mesa. Con mucho cuidado porque nuestros chilaquiles divorciados están hirviendo y están muy calientes. Ahorita mismo está hirviendo nuestro plato así que nos chatamos. Uy. Han sido los primeros chilaquiles que hemos probado desde que hemos llegado. Y estaba tan concentrada en comer que no he grabado.